Que aún te extraño, es porque mucho tiempo ha pasado, y todavía no te he olvidado Dime, que aún te extraño, me niego a vivir de un presente, sin un futuro a tu lado Porque nos alejamos, si nos queríamos, nos amamos Se va a llamar Román, el resto ponedles como busqueras y crialos y cuidalos vos porque no me van a interesar Sin que me trolee, cuando quieras jugamos, eh, sin que me trolee No, me hace gracia Yo lo jodería así como que, mmm, qué lindo, carrete que ahí viene Román No, no soy gracia Juanco, eso no soy gracia Digo, me levantó tres veces de la siesta, Brunegger, acaba de prender en Twitch, Brunegger acaba de prender en Twitch Pará Bruno, la puta que te parió, dejáme dormir en la siesta, yo no puedo creer, boludo, menos mal que lo banean Porque si no, Bruno streamearía hasta cagando el forro Ataponiéndola, pará Bruno, de prender A ver, mirá mi anashe Como te enseñé Anashe Oh, qué asco, no puede ser tan horrorosa Esa es mi estrategia Lea Así es Panto, así es Panto No, y que ¿sabes lo que pasa? Que anoche, anoche comí, comí huevo duro Porque les contaba, ¿no? ¿Qué te haces? ¿Cómo estabas? Amigos, no parezco un gigante Película por el team, que van a entregar ¿Me lo tengo yo? 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 Hola, Manu Casla Amigos, ¿soy de San Lorenzo? No me la conté ¿Y desde qué barrio estás comentando, papi? No, no sé si me voy No Pero me voy un tiempito nomás ¿Cuánto? No sé, ¿un par de semanas? No, no seas culiada, acá te voy comiendo Yo no puedo estar acá viviendo con vos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué es tu casa? Sí puedo venir los viernes ¿Puedo venir un par de días? ¿Pero no te vas a quedar cuando se despedir? Sí, pero tengo que conseguir Yo te la conseguí todo, amiga Ya te he dicho Yo te voy a... Bueno, me voy a la fin de Bruno ¡Vení! Sí, no, porque no quiero hablar esas cosas ahora Sí, me voy a quedar Yo te pienso que no me voy a quedar Sí, me voy a quedar ¿No se me deja de vuelta? Sí No Qué idea Es que me gusta Si no me voy a viajar a vivo Gracias, Maru D'Agostino Amor, llegamos a un millón en Twitch, ¿sabías? ¡Wuuh! Un millón Un millón Más plata Más plata Más plata Más plata Más Un millón Un millón Un millón Un millón Ay, ¿por qué me ponen...? Por favor, ¿por qué me edita...? Editame un poco, Negri Meteme unos cortes, por favor El Sony Vega, boludo Bajatelo trucho, no sé Una hora y media de discusión Sin sonido me ponés, boludo ¡Wuuh! Amigo De la nada están charlando ¡Pum! Hago así Este es un... Un life hack que yo te doy Ahí se está poniendo un pelo Y me voy a meter el dedo en el horto Antes que se tiene el pedo El chabón explota Te la dejo ahí picando, rey Por si te pasa alguna vez Al segundo Al primero se va a llamar Román Al segundo ponle como vos quieras Yo a mi primer hijo le voy a poner Román Y al resto de mis hijos no me van a interesar ¿Querés que le pongamos lucra? ¿Qué le ponía? Ey, apuesten, apuesten Ganen el pelado para mí Retrampados Uh, solo dos pelados Lástima Eustiú rafónica ¿Qué ando viste gritando? ¿Por qué? ¿Por qué te intimás? ¿Vas a decir? ¿Te mirás? Oh, alto diseño, perro Alto diseño que no te pedí ¡Era regato! ¡Es más genial! ¡Qué buen diseño, amigo! ¡Qué lástima que no te lo pedí! Muy bueno, eh Me gustaría pedirlo Me gustaría a la próxima pedirlo, boludo La concha de la lora, boludo Me arruinaste la cabeza ¡Qué lástima que no te pedí! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.